suscríbete y dale a la campanita muy buenos días bienvenidos nuevamente al canal a un nuevo análisis mañanero no sé si sabéis o si recordáis o si conocéis aquello de paquete completo paquete comansi bueno pues bien pues yo para que no lo tengan claro que sepa que mi canal es un paquete completo paquete comansi es decir que si yo pongo una fotografía rascándome el bolo vale la pongo porque me sale de los huevos entonces como sale de los huevos en mi canal pongo una sala de los huevos así de sencillo vale y el que lo quiera bien y el que no que se vaya a tomar por culo o sea y aparte paletos no me no me es que no me interesan como seguidores vale así que dicho esto disculpen las molestias ustedes el resto y los paletos mejor que se vayan a otro canal donde les rasquen la bola que este no es su canal si quieres realidades si quieres de lo que es de verdad vale pues puede estar aquí y ahí incluye todo es decir yo soy yo incluye todo lo que soy yo gilipollas muchas veces por supuesto que sí idiota otras por supuesto que sí indeciso me equivoco por supuesto que sí así que ya sabes si no quítame el like y que te den por el donde amargan los pepinos bien pues iba a ser que si te digo por el culo a lo mejor te gusta entonces mejor lo dejo en los pepinos que sí que picar pican por lo menos bien vamos a ver qué pasa qué pasa qué pasa importante vale señores que he pasado con el oro que ha pasado con el oro tengo un corto preparado y para poner luego vale por esta subida de ayer y esto es adias que no eso es que el títer gold ya pero no importa fijaros esto es oro onza vale hay una diferencia de dos dólares y medio o sea que da igual da igual muy atentos al precio del oro porque está que haya roto un máximo anterior veis cómo va haciendo mínimos ascendentes máximos ascendentes está en este canal este es pequeño pero el otro el otro canal que tiene que romper ahora vale es el siguiente máximo y a partir de ahí pues el siguiente máximo y a partir de estos dos que tiene aquí poco a poco pim 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 pero en el momento que rompa este de aquí este máximo que tenemos en cierre en 1867 con 99 68 más o menos vale cuidado cuidado porque puede meter un pepinazo el oro interesante ya sabéis que él va poco a poco es decir latigazos como éste de un 1 70 en un día es más bien raro más bien eso es que son suele ser escasos pero los hay y luego va pam 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 poquito a poquito pero esto vale es un nuevo síntoma de lo que pasa con la economía de dónde va a ir el dinero y dónde está yendo el dinero vale fijaros como la media de 200 que es la amarilla ha ido curvando hasta que ha conseguido era resistencia 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 la está tonteando y ahora ya está por encima y poco a poco pues la irá subiendo y nos iremos para arriba hasta dónde no lo sé y es que no me importa porque ya sabéis que yo el tema del oro no tengo como mucho un año vista año año y algo porque también pienso que hay ciertos patrones en la economía que de aquí un año van a cambiar y serán favores no van a favorecer en todo tanto en el mercado tradicional como el mercado cripto y porque llegará a su la cripto primavera que tiene que llegar vale dicho esto vamos a bitcoin que no qué pasa que estamos inscrito invierno por lo que dices no 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 yo creo que quito invierno llevamos desde que llegamos te máximo vale no quiere decir esto que no vayamos a ir a la mierda ni mucho menos el equipo no puede ser diferente pero sí que es cierto que sí bueno si no habéis visto el el de cripto susto yo lo vería vale está por ahí buscarlo como cripto susto o por susto y es el único canal que pone susto es el único vídeo que pone susto en el canal y ahí vais a ver un poco lo que yo opino de lo que está pasando y yo sigo en la misma es decir la zona golden pocket me coincide con un hombro de verdad para ver si este hombro de verdad es un máximo está en el centro de la zona golden pocket que tenemos aquí marcada y para mí es lo que sí de verdad y luego ya podríamos hacer esa caída no sé si va a ser así no tengo ni idea sea 6 que muchas veces los hombros cabeza hombros como ya he dicho en otras anteriores ocasiones funcionan no funcionan no tiene por qué funcionar siempre me baso también mucho en el patrón rs y vale y de momento lo que está cumpliendo lo que está cumpliendo punto pelota veremos a ver si es capaz de hacer algo diferente pero yo de momento yo por ahí no veo que un r6 en diario aquí arriba en este punto vaya a pasar a este máximo anterior con lo cual vamos a seguir rascando bola dicho esto vamos a ver si tenemos efecto super bowl hoy y si no puedes a tomar por saco yo he visto muchas ocasiones pampeos en el mercado pampeos en algunas monedas pampeos de todo tipo que de repente se disparan a lo largo vamos a suponer por ejemplo a lo largo del partido se empiezan a disparar y cuando termina el partido hace no solamente cae al punto sino que hay muchísimo más abajo no lo sé vale no tengo ni para joder de lo que va a pasar pero simplemente os lo digo para que no os emocionéis y si alguien tiene un tricen largo pues que sepa cerrarlo que no que la avaricia no rompa el saco ya sabéis que en el canal vivimos de puro retrocesos y de poco a poco entonces bueno pues vamos a ver si se si se produce para que se produzca un retroceso tiene que porque producirse un impulso eso es evidente de momento dentro de este impulso estamos teniendo este retroceso lo que esperamos vale en principio es que haga este hombro vale este aquí si lo hace muy rápido pues va a poder hacer un poco raro ya es raro de por sí entonces si lo hace muy rápido bueno pues también bienvenido sea pero cuidado con las cosas que se hacen muy rápido porque subo muy rápido y baja muy rápido a ver si tira hacia arriba yo la media de 200 ya sabéis que es mi límite porque es lo que ha pasado anteriormente y con eso es con lo que me quedo puede que hay una trampa la zona a la zona de gol de pocket si ya veremos pero en cuanto a la dominancia ahí está paradita verde bitcoin verde dominancia verde si no es mucho mucho pero está verde entonces eso lo que va a hacer es que las altcoins vamos a verlas bueno el total por cierto por un lado está en verde también está subiendo todo eso eso es bueno y además vemos que está subiendo un poquito más en lo que es bitcoin es el total con bitcoin sube 55 el total sin bitcoin sube un 45 quiere decir que se está yendo más dinero a bitcoin por eso la dominancia está subiendo pero bueno un 0 46 está subiendo también sin bitcoin quiere decir que algo dinero está entrando también en las altcoins no hay un diferencial muy grande además tampoco entre lo que está entrando en un lado y lo que está entrando en el otro así que bueno por ejemplo de terreno pues se iba haciendo lo mismo que bitcoin aquí ya sabemos que está este hombrito pues este hombrito se puede producir en cualquier momento quizás necesite un par de días más de lo suyo pero a lo mejor lo hace en directo vamos a la meta veremos las acciones tokenizadas están por los suelos cuando las acciones organizan o las acciones en general está el mercado está el mercado con un miedo tremendo y lo que pueda venir la tenemos recordar que tenemos reunión del fondo de urgencia de emergencia el lunes vamos a ver qué perla nos sueltan yo creo que van a meter una subida ya de tipos de interés va a hacer que los mercados se vayan al carajo aunque suban solamente un 0 25 vale se van a ir al carajo los mercados tenerlo claro quizás tenga un efecto inmediato y uno posterior que no sea tan tan malo pero si no a ver tener en cuenta que suban los precios afectan al mercado pero al final cuando se digiere todo eso y yo creo que es que suban un 0 25 un 0 50 incluso ya está descontado no quizás que se adelante tanto pero eso eso que genera eso va a generar volatilidad es lo que buscan entonces las grandes las manos fuertes van a generar esa volatilidad en los mercados para que las manos débiles lo suelten punto para que nadie se piense que es que en el resto de mercados no existen manos fuertes no existen ballenas exactamente igual que en el mercado cripto estáis muy equivocados si piensáis eso está tan manipulado lo uno como lo otro igual que todo esto es una manipulación brutal porque pues porque en eeuu los estados costeros son estados digamos más cultos por así decirlo o más preocupados por la política internacional que los estados del interior los estados del interior se preocupan por la batalla que tienen con el estado al lado ya está no tiene más poco más te vas a la costa de este o la costa de este me da igual que te vayas a nueva york te vayas a san francisco ahí pues bueno se preocupan un poquito más por por todo demás vale pero los los estados del interior no no vale así bueno es lo que es lo que hay entonces se preocupan no es que se preocupen es que les va a afectar la economía tal cual porque su consumo se va a caer y qué va a pasar pues que le tienen que echar la culpa alguien a quien apoyado ya lo pusimos ayer no pues ahí está tenemos a rasputín y el air o mayden haciendo de las suyas el air un baile bien las cripto monedas pues como estamos con el mercado de alcohol vamos a ir a la parte negativa bueno los libres y gates que son efectos no paran de caer los cabroncetes y dex está haciendo aquí una bandera completa a ver si pasa esta zona vamos a seguir estirándole vale si pasa esa zona pues bueno posiblemente pueda pueda seguir trabajando hacia arriba tenemos aquí 8 fx ese criterio ava arpa bueno se están juntando aquí una serie de de valores bastante nuevos en general pero hasta que llegamos a ti te dices un 231 pero bueno es que fijaros la subida que lleva la vez que es que lleva tres días bajando ya coño pero es que desde que tocó ahí hasta ahí estamos hablando de un 94% de subida 94 se dice pronto entonces pues es normal que se vaya un poco para atrás está bien está bien entonces bueno tenemos esa ese hombrito que debería hacerlo da igual que lo hago un poco inclina un poco tal no lo tiene porque hacerlo totalmente horizontal y ya está y bueno en él ya tenemos poca pérdida la verdad en el lado positivo pues hay unas cuantas también los slp es que vuelven a resurgir media de 100 vale vuelvo a insistir con slp la media de 100 es la importante una vez que la rompan se irá creo yo a 0 57 9 0 58 que es la zona la zona donde tiene ahora mismo la resistencia por esta zona de suelo que hizo aquí entonces su resistencia principal está ahí que el rs y no le deja bueno pues si va haciendo dientes de sierra poco a poco pues lo logrará en unas cuantas jornadas giro ahí está con un 15% muy bien ha tocado la media de 50 ha salido disparado demasiado rápido y bueno pues ahí le ha dado le ha dado media vuelta o gn hombre o gn existe está como teruel la madre que lo parió se quedó ahí un poquito rezagado pero es un muy buen proyecto muy muy bueno tiene un clase subiendo un 6% los veces que yo no sé por qué la dices la gente lo sigue moviendo no entiendo nada pero bueno bitcoin fue una de las primeras cripto monedas sino sino la primera es que no no pero pero claro los desarrolladores hicieron lo que hicieron para ser la gente como la escuela puede mirar fácilmente con sus ordenadores siguen creyendo en ella no se debe ser eso que les engancha la minería cripto puntocom que parece ser que es el que tiene buena publicidad comprada hoy en la super bowl bueno pues de momento ya llevamos 5 por ciento arriba vamos a ver cómo la pampean hoy vale porque yo creo que posiblemente la pampea una buena subida una buena subida me refiero a mejor haga un 10 o un 15 por ciento luego ya veremos y luego pues vuelva a donde el mercado esté qué más los pre search hay dinero gratis 0 25 muy bien a ver si abrazan la vela del día anterior y tenemos una subida estaría bien sobre todo por por lo que muchas veces decimos no la psicología del trading la moral de las tropas 0 0 0 0 veis en contra del contra del bitcoin poca leche bastante más estabilidad y bueno pues 4 por ciento en la híbrida gates pire chain 637 o gn un 7 y medio muy bien a ver si consigue salir de de esa cosa que parece que está haciendo aquí este hombro un hombro su hombro hombro su hombro hombro y así tira para arriba así que vamos tenemos no tiene buena pinta de momento pues eso lo que decía a ver cómo cómo podemos salir un poquito de ésta y ir hacia la media de 200 y la cuesta la clave está ahí en la clave está ahí si no la pasamos junto con esta zona golden porque nos iremos abajo otra vez y se puede sufrir un poquito muy atentos a las noticias de economía no deis por hecho no deis por hecho porque un día bitcoin no le haga mucho caso esas noticias y aguante vale no deis por hecho que va a aguantar vale si hay una gran caída bitcoin irá detrás todas las criptomonedas irán detrás que nadie se piense que esto va a ir al revés te pueden engañar un día dos días vale la gente es muy creyente por así decirlo no en este mercado entonces es fácil en ocasiones anteriores también ha pasado y luego hace boom hay dios mío me han engañado no te has engañado tú a ti mismo así que bueno dicho esto vamos a ver que seamos positivos que vayamos por lo menos hasta la resistencia que tenemos semanal en los 46 600 aproximadamente esta línea roja que tengo aquí marcada que es mi primer primer objetivo segundo objetivo línea de tendencia tercero objetivo centro de gol de porque es la línea verde que tenemos aquí marcada que era la confluencia y a partir de ahí de ahí dios dirá así que bueno poco más que decir chicos y chicas como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompaña